Pues venga Otro sistema que ocupamos Vamos ahí Joder, este tiene motas, ¿eh? Este tiene motas Este tiene motas Mineral Extract and Operation Y aquí está el dragón Del vacío, ¿ves, no? No, eso es el Boy Dragon, este es el Ether Drake ¡Hostia! Es que no sé si gastar Influencia en seguir reclamando a este Hasta llegar al imperio, hasta cerrarle aquí O Emplear esa influencia En quitarle estos desgases exóticos Es mi duda Porque realmente la desgases exóticos Está un poquito mejor Yo creo que le voy a quitar los gases exóticos Quitarles sitio a estos En Kenshi, un juegazo En la Nación Sagrada Esclavizan los no creyentes Para convertirlos en su fe Sí O sea, el Kenshi Es un juego que le metes 100 horas Y casi no has hecho nada Pero... Mola el rollito Lo único Lo único que joder Levear es un poquito pesado Es un poquito pesado Un poquito mucho pesado Vamos aquí Un mundo generador 35 servicios Va de sobra Con los servicios Mundo de Tundras El mundo generador Podríamos meterle Otro edificio ¿Me meto un edificio? ¿De qué? Dale, acción es Una máquina bien engrasada Es la clave para ejercer influencia A escala galáctica Apoyados por el poder De nuestro ejército Podemos hacernos Con casi todo lo que queramos Bien Patrones de pensamiento sintético Recursos de trabajo Más 5% Confección genética Me permite ir modificando Las especies No está mal Programa de crianza Amebas Me permite los flagelos Amebas Y esto me permite Ganar más influencia De facción Esto no me voy a poner A hacerlo ahora Voy a ir con esto Yo recomiendo Hacer vasallos A los que tienen Fuerza patética Hombre Teniendo lo de dominación Podría hacerlos Vasallos Lo único que luego Integrar los vasallos Es un poquito Aburrido Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver, a ver Esta batalla Uh, que tienen Más fuerza que yo Igual me acaban Tomando este Este sitio Pues sí Y no les estoy haciendo Nada F F F F Aguantad ahí Aguantad ahí Nada Está perdidísimo Esto Oh, que mal Vamos a escapar Si pías lo de la modificación Genética Puedes generar Una Modificación genética O sea Sí, lo del ártico Sí Podemos cambiar Estas cosillas Atención Llega a luchar contra otros Wessi Borseas Si lo deseas Estas son las flotas Que disponibles actualmente Para contratar La armada de los nacidos del vacío Seis cruceros Ocho fragatas Dieciocho corsarios La flotilla de jinetes estelares La primera ala de tormenta Dámela Enhorabuena Monindels Con la flota Que acabáis de contratar Podríais asaltar a Jikagan Forrunners Sí Flipao Bueno, quizá no Pero de todos modos Es una fuerza poderosa ¿Y dónde aparece? Mira Gigi Mercenarios Hala, vamos para allá Elecciones de consejo Inminentes Derogar red de estudios astrales Este de momento me da igual Bueno, están votando A ver Vamos a ver Ahí cayó Cayó la super fortaleza No Que mala señal Ordenador de fijador Inhibidor de comunicaciones Generador de campos de disrupción Velocidad sublumínica Sublumínica Vale Y a meter plataformas de defensa Venga, entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a juntar Las dos flotas Esta En vez de enviarla Por aquí arriba La estaba enviando Por abajo Porque no quería Que me enganchara En dos para uno Pero ahora que tengo Estos Estos mercenarios Voy a enviarlos Hacia allá Y luego estos Pues nada A ver si Termino de conquistar todo Monakidir Solo con ese nombre Debería conquistarlo Mercenarios Sois del reino Nunca la vais De olvidar Si al servicio Estáis del pueblo Todos lo pagará Ahora no sé qué es No sé si es una canción Si es una peli De dibujos animados No sé qué es Abuelo Sorry Te he defraudado Gobernador Talota ha muerto Vale Murió el gobernador De aquí Es una pena Porque no tenemos Nadie mejor Voy a coger este Porque tiene más ganancia De experiencia O sea Más experiencia Sopa de macaco Mundo industrial Tiene Eh Voy a meterle Un distrito Voy a meterle Un generador Y Tecnología investigada Disruptores Bien Los inhibidores De salto No los tenía Desbloqueados Más velocidad De desarrollo De colonia Venga va Porque me voy a poner A colonizar Básicamente Vale Esto Nada Venga Voy a reclamarle Todo esto De por aquí Lo único que tengo Que pasar Por esta fortaleza Y no me mola No me motiva Y esta Y esa oleada De amebas Que hacen Que quieren hacer Es un poema Sobre los comuneros Que lujuria Hice un disco Sobre el tema Además Ok Pues ya te digo Que no lo pillaba 7600 De Starfleet No Tengo que escapar De aquí Porque para pasar Por aquí Tengo que pasar Por un sitio Que está Tomado por mi Vamos a echarnos Hacia atrás Formación Del consejo Galáctico Los miembros De la comunidad Galáctica Han votado Para formar Un consejo Galáctico Solo los representantes De los tres imperios Más influyentes Y poderosos De la comunidad Podrán pertenecer A este Augusto Órgano Hasta que se elija Un nuevo consejo Serán Multics Soberanía Multics Serena Los multics Tenemos razas De ellos No sabía Que tenía Su propio imperio El patriarcado Monindel Y los comerciantes Libres Tarashi Que estamos en guerra Con ellos Los miembros Del consejo Deben O sea Fijaos Que somos Este lado Del imperio De la galaxia El resto A mirar Los miembros Del consejo Deben liderar Y desavalguar La comunidad Galáctica Su aumento De poder Les permite Reducir Parte De la burocracia Que suele frenar El proceso de toma de decisiones En las grandes instituciones políticas Por fin podremos avanzar Bueno Es que los otros perros Tienen bastante poder Ahí están Vale 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 Podemos hacer una cosa Podemos dejar esta aquí Guardada Y cuando vengan a atacar aquí Contraatacar Lo que pasa es que No sé si van a atacar Que tengo casi 10k de poder En esa ciudadela Vale La nave está científica Que se pire Tenemos una nueva tecnología Asegurada Fijaos como me está bajando Los créditos energéticos No sé si No sé si es por los mercenarios O por qué Blindaje de duracero Más velocidad de construcción De destructores Y reducido el coste I like it Capital del imperio Tenemos un nuevo espacio Libre Que le podría venir A la capital del imperio Una red eléctrica Momento Un poco corto plazo Venga Retiramos esta flota De momento La voy a enviar aquí Sí Táctica retreat Venga 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 Por favor Vente 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 Y atácame Esto es Guerrero mercenario Que da un 10% de evasión Y más que a vencia De fuga de naves Guay La peligrosa La peligrosa es esta Esta flota Que realmente es como si ellos Hubieran unificado Sus flotas ¿No? Porque yo estoy atacando A dos imperios a la vez Esos mercenarios me han venido Venga por favor Ataca aquí Estámpate Estámpate Venga otra tecnología Foros de hiperocio Los flagelos de amebas La cúpula del paraíso Más alojamientos y servicios Voy a ir con esto Sí, sí, sí Se vienen Se vienen Se vienen La estampada Vale Volved para arriba No los mandé antes Para engañar Ahí empieza Todas las plataformas Que tenemos de defensa 10,2 Contra 7,3 Y Llegan los mercenarios Y amigo mío Era una trampa Era una trampa Hay nueva investigación Jolín Con los pop-ups Cuando no quieres Venga Control de fuego Hidratación No tengo nada Para beber ahora mismo Se piraron Los muy perros Se piraron Pues venga La buena trampa Este que me Saque los Las cosillas Que tenemos por aquí Y donde tengo Joder Me la dejé atrás Bueno Pues venga Vamos a venir por acá A ver Esta guerra Es la de Invasión Monín del Territorial Invasion La estamos ganando Y esta es la otra La guerra de conquista Que no sé por qué Que le cumplo prácticamente todo Y no la estamos ganando Bueno O sea Tenemos el mismo hastío Tengo yo más hastío bélico Que ellos Vamos a recuperar Lo que es nuestro Actitud agresiva Para que automáticamente Cuando entre en su sistema Ataca la estación Yo creo que por ti Bien abuelo Y ahora pues Los restos Vamos a sacarlos Que van a venir Fenomenal Uh Espero no haberme colado Invadiendo la capital Ups I'm sorry I'm sorry Esa nave científica Mira que sistema Más guapo De tres estrellas Que espectáculo De luces Mira Nosotros damos Al blanco Un 80% Y yo solo un 50% Este destructor Igual se va al carrer Tiene cruceros Yo tengo 4 De cruceros Bueno Descifrador arcano Desbloquea la función Realizar ingeniería Inversa Artefactos Menores Creo que no tengo Muchos De momento Creo que no tengo Muchos Me gustan las tecnologías Arcanas Raras No No Cánticos No Cánticos No Deidad Por favor Por favor Te devuelvo el dinero Te devuelvo el dinero Y encima dice Con chulería Que tiene 77.000 puntos Que tío Es que estoy un poco Gansado ya Que llevo Dos horas y cuarto Hablando sin parar Y tengo la garganta seca Y como estoy en mitad De la grabación Te devuelvo los puntos Lo siento Te los voy a devolver Además eso puedo hacerlo Y a Deidad No Me da igual Tengo 77.000 No me devuelvan los puntos Espera eh Que esto mola mucho Le doy aquí Le doy a revisar Cola de solicitudes Red No De detracción Oh no funciona Hace dos minutos Rechazar Ahí está Y el de Miguel Que tiró hace dos horas Y ni lo vi Ya está Hecho Jeje 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 Costó esta batalla Fijaos que costó bastante Guay Terminamos dominación Que me da por terminar dominación Que no me acuerdo Aumenta la influencia mensual En todos nuestros planetas Éxito Pues venga Motivadores laborales Existen varias maneras De motivar a los que realizan Labores duras Para que trabajen más Algunas son incentivos Y otras No Ya me los ha devuelto Ahora tengo 70.000 A Bain Como que Venga ahí Y ahora que perk Nos sacamos Ah ya Ya podemos sacar El de trascendencia Nos encontramos A punto de despertar La auténtica fuerza Siónica de nuestra especie Nuestras mentes Están listas Hemos oído los usurros De un reino psíquico Más allá del nuestro Todos los miembros De nuestra especie Desbloquearán su potencial Siónico pleno Olé Y justo en mitad De una guerra Contra los otros perros La que se les viene ¿Eh? ¿Y estos que hacen aquí? ¿Cómo Me han colado Una flota hostil Por aquí Taras y Phyteides El gran despertar La especie Monindel Ha experimentado Lo que solo puede Describirse como Un gran despertar Desde hace tiempo Sabíamos De nuestro gran potencial Siónico Pero solo Se había manifestado En una pequeña minoría Hasta ahora De la noche A la mañana Los Monindel Han desbloqueado Toda su capacidad Siónica Es como si Una especie De acumulación Común de energía Psíquica Monindel Hubiese alcanzado El punto crítico Para despertar De forma colectiva Las capacidades Latentes En nuestros cerebros La telepatía Ya ha sustituido La mayor parte De la comunicación Verbal de los Monindels Se acabó mirar El móvil El whatsapp Y es solo Un pequeño ejemplo De los innumerables Cambios que afronta Nuestra sociedad Ahora estamos conectados De un modo Que pocos de nosotros Podría haber imaginado Jamás Se ha levantado el velo Oh papá Ya son todos Psíquicos Ya son todos Todos psíquicos Tengo que enviar Una flota Por ahí ¿Qué sistema De gobierno Tienes Y qué políticas Tenemos esto Una dictadura Teocrática Con los principios De gremios Esclavistas Sacerdocio Exaltado Y estado policial Un lugar Apasionante Y maravilloso Donde vivir Una utopía Para el proletariado Restos analizados Cañones de reyel Avanzados Aceleradores de plasma Y energía antimateria Joder Están muy avanzados Los otros perros Venga Deslocamos el control de fuego Al instalar un sistema De control de fuego Siliar Nuestras naves Pueden realizar más cálculos Avanzados Aumentando la precisión Muy bien Mira, mira, mira Qué tecnologías tienen Reactor antimateria Y la de Dios Dale ahí Ya tengo que Recuperar El fuerte El velo Como un apagado Susurro En una habitación Oscura El velo Nos llama Desde nuestras mentes Es un reino primordial De pura energía Psíquica Que surgió Al principio De nuestro tiempo Todos los seres Dotados De habilidades Iónicas Extraen su poder Del velo De un modo u otro Aunque sea de manera Subconsciente Esto es El inmaterium De toda la vida De Warhammer 40.000 Después De nuestra trascendencia Hemos empezado a ver El velo con mayor claridad Hay patrones En los que antes Nuestros mejores telépatas Solo podían ver Una masa informe De energía remolinada Ahora vemos Otras cosas Una especie de espíritus Que nos devuelven la mirada A veces con curiosidad A veces con bondad Y a veces con malicia Todavía estamos aprendiendo Al alcance De nuestros nuevos poderes Pero quizá Podamos comunicarnos Con estos espíritus Necesitaremos Los esfuerzos Combinados De nuestros telépotas Más poderosos Debemos explorar El velo Abre el proyecto espacial Abrir brecha En el velo El velo mete miedo Así que de momento No vamos a tocar Nada del caos Ni cosas de esas No me joder No me joder De momento No le vamos a dar El velo Lo dejamos Para un poquito Más adelante Hosti No tenemos líder aquí Vale Pues metamos a uno Y estas naves Vamos a repararlas Que costó un poquito Venga Vamos a atacar ahí Te pasa lo del ojo del terror Si La cicatrix Maledictum Pasa con el velo Perfecto Vamos a echarle un vistazo A la especie Ahora que tienen Todos los poderes psíquicos Vamos a ver Que ocurre Sionico Investigación en ingeniería 10% Que ya teníamos Ingenieros natos De un 15% Así que Y tenemos inteligentes 25-35 Hostia que maravilla En ingeniería Bueno pues más investigaciones Más créditos energéticos Por trabajo Y más felicidad No está nada mal Y luego Cada líder Le da una ventaja En su campo Por ejemplo Este de aquí Es psíquico Tiene más daño de armas Y un 15% de evasión Que realmente Es lo mismo Que mercenario No No es lo mismo No es lo mismo Más daño Que más cadencia de fuego Hombre Mejor el más daño Tu bicho inmaterial No te la juego No vayas a ser menos etéreo De lo que querés ¿Podés hacer marines espaciales? Esa es una investigación Que es el ejército Modificado genéticamente Está el ejército clon Y luego el modificado genéticamente Como supersoldados Creo que los llaman Y es claramente Un marín espacial Vale Tecnología Patrones destructor Estandarizados A ver Quien nos saca ahora Plantas de cristales sintéticos Estaría muy bien El cañón de riel avanzado También estaría muy bien Voy primero Con la mejora de la flota Para que el próximo Que me vuelva a tirar una guerra Se arrepienta A ver Aquí hay un mundo ártico Y aquí hay motas Reparaciones completadas Perfecto Estos han terminado Pues venga A seguir atacando A seguir guerreando El ejército Viene en camino Lo vamos a enviar Directamente aquí Y lo voy a desembarcar Directamente Los generales Tienen más moral Y más daño Hostia Tiene muchísima moral Este ejército Ejercitos apenas tienen La IA ¿Os dais cuenta De que apenas pone Ejercitos de defensa En sus mundos? Y no me gusta Ver eso Vale 5,7 de poder Que tenemos aquí Hay restos Vamos a coger Esos restos Aquí también hay restos 6,4 Voy a atacar con todos No están reparadas Pero bueno Vamos a atacar ya Espera Esta cuando llega Fecha estimada 1 del 20 29 días Fecha estimada 40 días Vale Este que espera un poco 38 días Quiero que lleguen a la vez Porque si no Me voy a estampar Yo también Científico Rasgo ganado Dale 36 días Dale más al botón De exterminar la fauna La decisión esta De mejorar los planetas Sí A ver este de aquí Iniciar proceso De limpieza yud Para meter más habitabilidad Este ya está Este está al 100% Este mundo de tundras Ahora lo dejamos al 100% Este centro burocrático Ya está al 100% Sopa Doma Caco A tope que va A ver Tengo recursos suficientes Como para aguantarlo Este mundo industrial Ya lo habíamos ejecutado Este todavía no Le metemos un 100% De habitabilidad Y con eso está Y luego Este en cuanto cree La colonia Le aplico la Le aplico la decisión Vale 32 días Venga ahora sí Así que los muevo Un enviado Muy irritante El enviado Restetio Hask Pagram No ha dejado De defender la postura Restetio En tierra De una manera Exasperadamente Molesta Desde que llegó A mostrar una hostilidad Incesante Hacia la dictadura Teocrática Que tiene de mal Una dictadura Teocrática Y no ha dejado De ponerles pegas A nuestras políticas Y acciones Tan irritante es Que muy poca gente Se entristecía Si se fuese Para no volver Y hasta corren rumores De un grupo monín Del que está tramando Un plan Para parar de los pies A nosotros Nos beneficiaría Que ese plan Llegase a buen puerto Pero permitir Que indignatarios Estranjeros Sean asesinados En nuestro reino No nos hará Quedar muy bien No nos rebajaremos A ese nivel Frustrar del plan O deshagámonos De ese problemático Enviado Durante Diez años Menos peso diplomático La unión La filosofía O sea La unión espiritual Filosófica O lo que sea Tendríamos A aprobación De facción Y mataríamos A su enviado No quiero tener Menos peso diplomático Cuando no soy La facción Con más peso diplomático Vale A estos cabrones De aquí Les voy a hacer Ya las reclamaciones Ah ya las tengo Hechas 26 días 28 días Perfecto Llegan super antes Las flotas De mercenarios Vale Estamos teniendo Otra batalla Aquí Y estamos invadiendo Un planeta Vamos a ver Que le está yendo La invasión Que era aquí En Monakidir No ¿Dónde era? Baja estabilidad Combate de flotas ¿Dónde están? Ah Están llegando Jolín Nada No he dicho nada Ahí estamos Tirando un ataque Los dos a la vez A retomar Lo que es nuestro Si levantas pantanos Tu imagen mejorará Ahí La referencia Paquito El rana Vale Nos faltan Alojamientos Seguramente Debido a la devastación Este mundo Forja Tengo motas Volátiles Vamos a mejorar Los edificios Los dos Me da igual Vamos a tirar Del mercado Voy a tener que tirar Del mercado Y ahora A la hora De reclamar Sistemas Es que estos Tienen motas Puedo reclamar Todo este ramal Y que les den Todo esto Que tiene encima La estación De artesanos Y la de la orden Yo creo que voy a quitarle Todo esto A estos Tipista No tiene ningún sistema Así que puedo Ocuparlos Bastante Con relativa facilidad Manda huevos Que la batalla Más dura Vaya a ser Contra mi propia Fortaleza Manda huevos Tarblack conseguido Tras una extensa búsqueda Por el lecho marino De atapu de oso Utilizando una flotilla De mini submarino La tripulación de mono Por fin ha conseguido Adar con el escurridizo Objetivo de su búsqueda Al tarblack vivo La trémula criatura Que se defiende Emitiendo señales iónicas De baja intensidad Que producen miedo En la mayoría De seres orgánicos Se ha llevado A cabo Se ha llevado a bordo De la nave científica En un tanque de agua especial Que simula su entorno natural Los tripulantes del mono Jabba el devoto Han estado en contacto Directo con el tarblack Recrierán una terapia intensiva Pero la misión Ha sido un éxito A ver No debería hacer falta Vale Pues no eran restos Era Un proyecto especial Que teníamos ahí Todavía Desde Desde hacía Tiempo Pues venga Vamos a hacer reclamaciones Sobre todo esto Voy a quitar este Voy a meter este Ahí está Hacer reivindicaciones Y a ver si puedo También reclamar estos Es que tener las motas Me van a venir muy bien ¿Qué os voy a decir? Perfecto Recuperamos lo que es nuestro Pues Voy a enviar A la flota Monindel A recuperar ese sistema Y esto de aquí También tendría que enviar Flotas a Hacerlo más tarde Pero Invasión Ahí está la invasión Dios Que pedazo de ejército Que enviamos Puro número Y debería finalizar La graya Con estos Ahí está Ocupados ¿Se pueden rendir ya? Sí Se rinden Pues cumplimos El objetivo de guerra Nos hemos visto Obligados A finalizar Este conflicto Para salvar Vidas Inocentes Pero seguid Por este camino Y unemos A toda la canasta En vuestra contra Seguro Vaya pedazo De guerra Que he metido Para quitarle Solo los sistemas Vamos hasta aquí ¿Eh? ¿Qué cosas? Bueno, pues nada ¿Esto o fuera? Bueno, es que tiene fondeaderos Nada, fuera Si voy a hacer algo Tendrá que ser aquí Y Todo esto Que se vuelva Y este sistema Quiero colonizarlo Ya que es un mundo Tropical ¿Qué nombre le ponemos A este nuevo sistema? Mételes vasallaje Pero no se puede Cambiar el En el tratado de paz No se pueden hacer cambios No Aprendería algo nuevo De este juego Yo es que juraría Que es Lo que tú tires La guerra Y ya ¿Qué nombre le ponemos A esto? Monadavil ¿Qué más? Pues venga Bananavil Y a esto también Le voy a cambiar el nombre Porque luego nos liamos Van a tardar en llegar A colonizar eso un montón Vale Venga Repárate Repárate Aquí estamos Banana Split Banana Rama Y no tengo un cocobongo Por ahí Restos analizados Hemos analizado los restos En casta Cañones de real avanzado Más 10% Bien Quedan estos proyectos Y quitarle todo esto A estos son muy fuertes También debería quitarles Territorio Y a ver Con esta flota que tenemos Libre ahora Sí que podríamos tirar Una humillación aquí Un Un dominación Eso sí que podríamos hacerlo Humillación no Dominación Hace mucho que no hago flota ¿Por qué hace mucho que no hago flota? ¿Y por qué no estoy haciendo flota? A ver Este sistema Esta defensa de aquí Me está sobrando Ahora mismo Fuera Mundo árido Es un mundo que no podemos Colonizar con absolutamente nadie Reparaciones completas Can Imperium Can Imperium Quitarle este mundo Sería también clave No sé si tengo una reclamación Si la tengo 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 Terminaron de reparar Los barcos Bueno voy a mejorar Las naves Sí, correcto Pensé que estaban mejorando Las naves de los mercenarios Es como ¿Qué cojones? No gastéis dinero en eso No, no se puede Tío, a esos mercenarios Les hemos sacado uso Pero del bueno Vale Esas tranes puramente defensa Y esto tenemos astilleros Pues podría sacar aquí cruceros Mira ahí Reparandos A tope ¿Cómo mola este sistema? Qué colorido Con la nebulosa O lo que sea Tiene un campo de asteroides Una tecnología El descifrador arcano Diversos artefactos Y tecnologías Que funcionan Por medios arcanos Que no pueden entenderse Ni replicarse Al menos no Por la ciencia convencional Que conocemos Mantenimiento del líder Más niveles de habitabilidad O sea, más niveles De habilidad del líder Habitabilidad por aquí Más capacidad naval Adaptación ecológica Para empezar A terraformar planetas Los flagelos a Meba Esto me permite Más experiencia inicial Vale Voy con la academia de la flota Que es una buena mejora Para los sitios Donde puedo ponerme A sacar naves Y como tengo reclamaciones aquí Voy a ocuparlos también Los esclavos se organizan En Monozcabán Otra vez Otra vez Otra vez Claro Por la devastación Que bajó mucho Los servicios Son unos pesados Son unos pesados Hola Yuriri Son unos pesados Ya está Aguantad ahí un poquito Anda Estad tranquilos Como en Monozcabán Siempre me han dado problemas Los portales se pueden questionar En algún momento Sí Cuando descubren Las megastructuras Son una megastructura Propulsores de plasma A 11% Bien ahí Esto está mejorando El diseño de las naves Nada Esto que repare Y proyecto limitado Restos en Uxfriri Nada Cuando terminemos Iremos hasta allí Terminamos esta colonia Automáticamente Vamos a tirar El proceso de limpieza Yuz Lo primero de todo Que hacemos Así le metemos Más habitabilidad Y bueno Gracias a la pasiva De los Yuz Empezamos con uno Más de probación No está mal Ahí están los colonos Que son todos De la raza Que permite Vivir en el Ártico Vamos a empezar A hacer un distrito De cada Que como es un sistema Es un planeta Un poquito grande Un distrito de cada Y pista Que les den trabajo Y ya está A cambio de aleaciones Y capturidades industriales Influencia Pero los portales Son indispensables Porque Te pones un portal aquí Otro portal aquí Y es que puede Hacer pip 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 Ya está Esta flota Que ahora mismo Tengo destinada En el sur No me vale para nada Va a tardar tantísimo Llegar aquí Que ni cuento con ella Por eso estoy pensando En destinarla ya A otra guerra de conquista Contra estos Y eso es lo que voy a hacer Estos están sin órdenes Los traemos hacia aquí Y este mundo Este planeta Me falta habitabilidad Seguramente debido a la devastación Pero bueno Aleaciones Estoy muy estancado Con el tema de producción De aleaciones Pero muy muy estancado ¿Y cuánto poder me sacan? Siguen siendo equivalentes Estos a mí Pero los acanos Patéticos Quiero terminar de mejorar las flotas Y repararlas Vale Pues justo han terminado No, están mejorando el diseño Para ir por aquí Y hacerles pupita a los otros Cañón de riel Vale, ahí está el hábitat Que nada De momento vamos a pasar de él Cascos destructor Avanzados Más puntos No Voy con el blindaje De Duracero Vamos a parar aquí Esta grabación Vamos a parar aquí